17-19, momento de Mejor Entrevistado del Mundo, la alegría inconmensurable de que esté aquí, una persona a la que admiro y quiero un montón, es Fer Ruiz Díaz. ¿Qué haces Fer? Yo también te quiero un montón y te admiro un montón, me has hecho reír mucho. La verdad cuando estabas en CQC, qué zarpado que eras guacho. Eras joven. Ahora estás cenado. Pero eras picante, ¿o no? Y aparte vos con la sonrisita ibas así. Me divertía mucho. Qué buen programa que fue CQC. Sí, fue un programa. Ahora no se podría hacer. No, aparte marcó una época me parece en la cual todavía no habían llegado a las redes sociales. Aparte ustedes tenían la oportunidad de darle fuertísimo a Carlos. Claro, bueno. Y aparte Carlos era increíble porque le daba fuerte y se cagaba de la risa y te redoblaba la apuesta. Mirá, los dos políticos que mejor manejaban CQC eran... Para mí Carlos y Néstor Quintana. Exactamente, ellos dos, lejos. De hecho yo te vi a vos entrevistar a Néstor Quintana. Sí, sí, un montón de veces lo hice. Pero te aplicaban, te hacían el arte marcial porque tomaban tu fuerza en favor suyo. Claro, exactamente. Entonces te jodían o se cagaban de risa. Sí, sí, sí. Entonces como que medio te desarmaban de esa manera, no se lamentaban. Y el pico de Andy Cunasov que ni él lo podía creer con Angelina Julli y ya salgo. Ah, claro, eso fue en los Oscars. En los Oscars. Eso es terrible. Sí. Me acuerdo que lo vimos todos y dijimos, no que hijo de puta. ¿Ves tele vos ahora? ¿Qué cosulís? No, no, no veo, no veo. ¿Qué cosulís? Nunca vi mucha tele, ¿eh? Nunca vi mucha tele porque me hincha las pelotas, ¿viste? El que no es de un bando es del otro. Y lo que sucede con la tele es que pasaste un canal, haces zapping y ves algo que no tenés ganas de ver. Sí. O yo veo. No quiero hablar en tercera persona. Entonces prefiero que no porque me deprime y ahora mucho más que antes porque soy más consciente de algunas cosas. Entonces es como que no, no veo, no veo. Veo películas. Utilizo, veo la tele porque utilizo el aparato televisión para ver películas y mi hija también. Entonces, pero la verdad que no veo, no veo. ¿Y en tus ratos libres qué te gusta hacer? Cuando no haces música. No tengo ratos libres. No, pero no te lo estoy jodiendo. No los tengo porque, digamos, te puede pasar con lo que yo, digamos, cuando era chico, el digamos, el digamos que yo y mi saltereo. Cuando era chico me volvía loco la música y después me empecé a dedicar y eran 24-7 con la música y lo que me sucede es que en mi caso se convirtió en una adicción y una enfermedad, por momentos sana, por momentos no, pero cada vez más. Entonces no tengo tiempo libre porque siempre estoy pensando en música, ¿entendés? Y por suerte no los tengo. Entonces, como siempre estoy tocando, lo que hago es hacer varias cosas, pero poner, no sé, el último viaje a Mendoza que me voy, que hacemos vino con Marce Pederitti, pero me fui y me fui ahora el día del 25 de mayo, cinco días y él tiene un estudio en la casa y estuve los cinco días con mi hija metida de adentro y subía, grababa, venía mi hija, Lila arriba. Bueno, vos en tu casa tenés un estudio además también. Tengo un estudio en mi casa y el estudio de Catupecu, que es una casa mía de cuando yo era chico también. ¿Es una casa tuya de cuando eras chico? Claro. ¿Donde está el estudio hoy de Catupecu? Claro, la sala de Villaluro, eterna de Catupecu, era una casa, mis viejos compraron una casa a la vuelta, esa casa estuvo un año vacía que Gaby ensayaba con un grupo ahí, era como un aguantadero de amigos, ¿viste? Era para ir con amigos, con chicas, con qué sé yo, a divertirnos. Bueno, y sobre todo Gaby, que era más chiquito, ¿viste? Iba ahí, quedó abandonada esa casa, no abandonada, era una casa que estaba vacía y después mi viejo la puso en venta y justo había pasado que se había muerto mi tío Cacho en Santa Fe cuando mis viejos se separan, entonces habíamos ido a Santa Fe y me llevó, me mostró la casa donde él nació en Santa Fe y me dijo, ¿sabés lo que daría por poder comprarla y que me la vendan y tener mi casa cuando era chico? Entonces cuando se puso en venta esa casa, yo le digo a mi viejo, pero pa, ¿te parece ponerla en venta que acá nació Gaby? No sé qué, ¿te acordás lo que me dijiste vos? Y mi viejo la puso en venta, era una venta mentirosa, no tenía cartel. Claro, claro. Y después justo, entonces con mi hermano decimos que vamos a hacer un grupo y mi viejo que tenía muchos amigos músicos y eran todos borrachos, mangueros, ¿viste? ¿Qué sé yo así? Entonces realmente con mi vieja dijeron, che, borrachos, mangueros, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer, viste? Porque son músicos, pero ¿de qué vivís? Entonces nos prestaron la casa, que la prestaron, pero obviamente se la capturamos, y ahí hicimos salas de ensayo. Entonces vivíamos al principio de Catupecu porque la sala se inaugura un año, estuvimos un año en obra con Gaby, que éramos nosotros dos, con un peón, un albañil que era un peón. Digo peón porque no era ni siquiera un oficial porque salía más barato, y nosotros con los martillos ahí, haciendo la sala, un año. Entonces, un año antes de Catupecu, en el 93, se inaugura la sala y la gente empieza a venir a alquilarla y vivíamos de eso, ¿entendés? Y ahí en el 94 nace Catupecu. Claro, o sea, cuando nace Catupecu vos tenías 24, Gaby tenía 17 y Abri tenía 14, ¿no? 7 menos que yo tenía Gaby, o sea, sí, 17. 7, 17 tenía y Abri 14. No, ahí empezamos con Marcelo Baraj, o sea, el primer baterista que tocaba con nosotros es Herline, pero no nos llamábamos Catupecu, fue un tiempo, y después Herline era un colgado y, che, ¿por qué no viniste a ensayar? No, fui a repartir cartas y no sé qué, y bueno, nos separamos. Entonces después empieza Marcelo Baraj, y ahí nos llamamos Catupecu Machu, que fue un año o menos de un año, fue una etapa muy linda. Y ahí Abril venía de, él venía a la sala, uno de los primeros que vino a ensayar a la sala, vos sabés que ahora fue re loco porque Abril es papá, ¿viste? Claro. Y Nilo acaba de cumplir hace 4 días, 10 años, él vive en España con su papá, y entonces yo lo conocí a Nilo ahora, porque hubo bastante tiempo que con Abril nos hablábamos, pero no nos veíamos. Entonces yo fui papá de Lila, que Lila cumplió 10 en febrero, y cuando estaba yendo el otro día, que ahora Nilo vino por dos meses y medio a Argentina, porque está de vacaciones allá en las clases, que sé yo, entonces yo le digo, Lila, ¿sabés cuántos años tenía Abril? Cuando me tocó la puerta y con Gaby, yo abro la puerta y le digo, y Gaby mira así, y había un pibito de 12 años, o sea, dos años más que Lila, y ahí yo me hago, y yo y Gaby nos hacemos amigos automáticamente de Abril, pero una relación como casi de padre, ¿viste? Claro. Y entonces a los dos años Abril con 14 años, o sea, Marcelo Barás cuando nos separamos tenía 14 años de estudio, de batería en ese momento, y Abril había estudiado un tiempito con Marcelo Barás, y con 14 años empieza a ser el baterío de Catupecu, una locura, ¿viste? Entonces fue muy loco todo lo que pasó en esa casa, por eso para mí ahora ver estos días a Nilo, que está ahí en la sala, y que con Lila primero se medieron, hace dos días se medían, ¿viste? Hablaron un poquito, estaban ahí, y después le digo, a Abril escuchá, estábamos arriba en la sala, le digo, abrimos una puerta y le digo, escuchá, y estaban ahí meta hablando, hablando de taekwondo, ¿viste? Pues los dos hacen taekwondo, y Lila hace skate, surf, entonces, ¿viste? Hablando de todo eso. Claro, de todo. Para mí es re loco, y todo lo que pasó en esa casa, ahí nació Gaby, y hoy sigue siendo la sala de Catupecu. Después en mi casa tengo un estudio más hogareño mío, ¿viste? Que, bueno, ahí es donde creo. Decías recién que pensás todo el tiempo en música, estamos con Fer Ruiz Díaz, el mejor entrevistado del mundo. Fer, ¿cómo es estar todo el tiempo sintiendo o pensando en música? Vos, por ejemplo, cuando te vas a dormir, ¿soñás con música? Bueno, una vez cuando vi una nota de Lady B, creo que era, que dice McCartney, que como que la soñó, y me sentí muy identificado porque soñé con muchas músicas, por ejemplo, en los sueños, pero el ejemplo máximo de la perfección del sueño es Magia Veneno. O sea, el tema más escuchado de la historia de Catupecu Macho es Magia Veneno, y yo literalmente, o sea, estaba soñando, y como a veces he dicho, se tiene que morir tu papá, que tu novia te deje por teléfono cerrando la gira en Mar del Plata, y Magia te empieza diciendo, los inviernos de una noche. Ni siquiera dice los otoños de una noche, ¿no? Los inviernos de una noche, mañanas que fueron, y ahora dejame sangrar en tus infiernos. O sea, entonces, obviamente tuve que vivir todo eso y acostarme con la cabeza que la tenía hecho un carnaval con la Escuela de Osambas, esa que está filmado Maradona, con los ojos así, ¿entendés? O sea, terrible lo que me estaba pasando en esa época. Bravo. Sí. Este tipo con quien estás hablando es bastante picante. Sí, sí, montaña rusa de emociones. Claro, entonces, bueno, pero me desperté soñando el turar, urar, arar, urar. La composición de ese tema duró toda una vida, pero cuando prendí la máquina, me desperté, porque había habido una fuerte madrugada que el otro día sentí, como los que vi en la canción, y me despierto, prendí la puerta de estudio y grabo turar, urar, todo, todo, tal cual como es hoy día. Ah, ¿de una pera te despertaste? Claro, ese tema tiene un riff, sí, sí, me despierto, pero me despierto porque estaba soñando una pesadilla terrible y estaba, no una pesadilla, un sueño muy intenso, pero ya ni me acuerdo el sueño, pero lo que me acuerdo es la canción, el soundtrack del sueño era esta canción, que a veces me pasa y cuando estoy en el sueño, después me despierto y digo, ah, no, era tal canción de los Rolling Stones, era tal canción de los Speakers, tal canción de los Kylak, te digo, me estoy acordando sueños que tuve con canciones, pero cuando me despierto con esta, el segundo digo, ah, esta canción no existe. Y hago así, prendo y entonces grabo el turar, urar, tal cual como es hoy, el riff, después el bajo que va cambiando en 7x8, creo que es un tiempo rarísimo, tun, 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 tun. O sea, como el bajo que lo grabé con una cuerda de la guitarra, como cambia, después Gaby desarrolló todos los arreglos del bajo, pero como cambia, lo soñé ahí, lo grabo y escribo, todo esto en 10, 15 minutos, y escribo los inviernos de un tirón, toda la primera estrofa y el estribillo, ¿entendés? Y ahí, magia veneno. Y ahora lo cantan y lo traducen y voy al país que vaya y tengo una guitarra criolla y voy a presentar, no sé, vino con Marcelo Peretti al lugar más recóndito de Europa y es Puedes tocar esa del veneno, de la magia, no sé, una locura. ¿A vos te gusta también? Me la regalaron, me la regalaron y bueno, se ve que a la música también le gusta mi película y porque sí hay una cosa que yo lo viví y que es el único terror que tengo, que viste que no hay nada peor que músico, yo por eso nunca agarré la falopa porque no me gusta dejar nada y el músico recuperado es un garrón porque después lo voy a decir, che, qué bien que estás, pero el mollo. Sí, está como edulcorado ya. Claro, pues se les va porque mucho tenía que ver con eso, entonces para mí, viste, hay como cierto riesgo y cosas que, bueno, tenés que ser consciente de mirá que después lo dejás y las musas son eternamente jóvenes, hermosas y no les interesa un carajo tu bienestar, entonces yo los vivo como algo real, entonces se van y entonces conmigo como nunca disfrutaron de la cocaína, por ejemplo, de las musas, entonces siguen disfrutando lo mismo. ¿Y cómo es vivir a mil? ¿Cómo vivís a mil? Sí. ¿Y cómo es eso? Y es un deporte extremo en el que tenés que, medio que yo pienso que tenés que, yo vi gente que se quiso subir a ese tren porque es un tren que es muy interesante y viste, y después duro un ratito nada más. Mirá, yo lo comparo a veces con este deporte extremo que vivo, yo no sé si no lo hablamos con vos cuando yo te fui a ver a la obra de teatro, ¿te acuerdas? ¿Cómo llamabas ese lugar hermoso que fui? Microteatro, se llamaba. Tendrías que volver a hacer algo ahí vos. ¿Te das cuenta? Porque yo en definitiva soy un artista, además de un periodista. Es que estuvo bueno lo que hiciste ahí. Oye, salías con esta chica Erika Haborgsen, que me caía muy bien. Sí. A vos también te caía muy bien porque si no hubiera salido tanto tiempo. Sí, sí, sí. Bueno. Ay, yo después anduve con una amiga de ella. Che, bueno. Pero no sé, me estoy acordando de ese momento. Sos vos que me llevas eso. Che, escuchame. No, pero no es esa noche, después. Pero bueno, me estoy acordando en voz alta. Bueno, y esa vez... Pará, pero esto te lo estoy diciendo por... No, yo te preguntaba cómo es vivir a mil. No, y yo creo que esa... No, te dije esto porque esa noche yo me acuerdo que tomando vino lo hablamos. Porque vos me preguntaste, che, está viajando en moto, me acuerdo que vos me dijiste. Me acuerdo que hablamos de eso. Y entonces yo, hablando de eso, yo te dije, bueno, la moto tenés medio que nacer para andar en moto porque el que no anda en moto le da miedo y es verdad. Y si le tenés miedo, yo hice viajes de 5.000 kilómetros, el más largo, uno que hicimos al sur y no me caí nunca. Pero porque no te podés caer. Viste, hay situaciones en que no podés... Hay cosas que no podés hacerlas. Entonces, yo ando en moto y mis amigos que andan en moto, en la ruta, si se llegan a meter los caminos de tierra o de ripio que yo ando a... He andado a ciento y pico kilómetros por hora en unos de ripio y voy tranquilo. No tengo miedo. Pero ahora, yo ando en moto y yo soy amigo de los Patroneli, viste, que ganaron todos los Dakar. Sí, sí, los de Cuatriciclo. No, los Cuatriciclo están mal de la cabeza. Entonces yo salí a andar con ellos, que para mí 500 kilómetros, bueno, vamos 500 kilómetros. Porque la Argentina, si vos querés, la recorrés por caminos de tierra, ¿viste? Entera. Es increíble eso. Entonces ellos, nosotros íbamos a andar y después, bueno, chau, chau, y seguían. Y se iban hasta la costa, 500 kilómetros de ida y de vuelta. En un día, iban y venían, ese era su entrenamiento para el Dakar. Y yo los voy a hacer cosas con la moto o hablando, viste, de, bueno, cuando viene un ruso, se te pone con el camión adelante y va a 150 kilómetros por hora y te pasa por arriba si no te corres. Porque en el Dakar vos tenés una chicharra. Entonces vos le tocás al de adelante la chicharra y significa correte. Se le prende una luz y es correte porque te pasa por arriba. Y vienen los rusos con los camiones y te pasan por arriba. Entonces, yo lo comparo es, yo ando en moto, ¿entendés? Y ando en moto incluso para los que andan en moto en situaciones que son mucho más peligrosas. Ahora, la vida de estos pibes haciendo lo que hacían en el Dakar, yo cuando los conocí, anduve con ellos, digo, estos son como superhéroes, ¿me entendés? Entonces, es como que, como si fuera una película de superhéroes, ¿viste? Que vos decís, che, Batman, pues Superman es un caretón que vino a otro planeta, entonces como acá hay menos gravedad, sale volando, ¿entendés lo que te digo? Eso es otra cosa, nunca me gustó eso. Por eso me gustaba Batman. Entonces, es un ser humano Batman, pero nació para eso, se ve que tiene la capacidad. Entonces, en la moto a mí me pasa como lo del Dakar. Entonces, yo siento que tenés que, como que nacer y tiene un riesgo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los hermanos Patroneri, que eran como Gaby y yo, que hacían el famoso 1 o 2, el último que hicieron, fuimos a Rosario a recibirlos, yo los quiero mucho, y era Marquito y Alejandro, eran como Gaby y yo, a Marco, los dos llegaban al mismo tiempo, pero le digo, ¿por qué le dicen loquillo a Marquito? Y dicen, porque cuando hay una serie de montañitas, dicen, los dos llegaban al mismo tiempo acá, pero lo que pasa es que Alejandro las pasa a las montañitas, ¿viste? Como con este gesto, como pasando. Como sinuosos, subiendo bajando. Como sinuosos, subiendo bajando, y Marcos venía a los repetos de atrás, y las saltaba y las pasaba entera por adelante. Por eso es loquillo. Entonces, entre Gaby y yo no sé qué dinámica habría, pero lo que digo es, yo la vida que vivo en esto, medio que creo que tenés que nacer, y tiene el riesgo, que te puede pasar lo de Gaby. Claro. Lo de Gaby, por eso cuando los padres vienen y me dicen, che, mi hijo es músico, quiere ser músico, le digo, no, mirá, hay tres etapas. Una es tocar un instrumento. Esto es mi visión, ¿no? Sí, sí, sí. Una es tocar un instrumento, que eso, como bien dicen los acadentes, cualquiera puede cantar, que eso espero que todos los humanos cantemos y toquemos un instrumento, porque es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Después viene otra etapa, que es convertirte en músico, que es otra cosa, que no necesariamente, capaz que yo creo que no me convertí en músico estando en Catupecu, ya lo era de antes. En un momento sentí ciertas cosas que me llevaron a ser Catupecu. Y después te convertís, me parece, en un artista, ¿entendés? Entonces, digamos, en andar en moto yo sería como ser un músico, ¿entendés? Y los patroneles son artistas. Entiendo. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Y bueno, en un entrenamiento se pegaron un palo y Marquito se partió la pata en 12 pedazos y al mes estaba corriendo el Dakar con la pata partida que no se podía parar en la moto. Y Alejandro, cuando hicieron el 1-2, no, cuando en el anterior se quebró la mano y al lunes se estaba comiendo un asado con nosotros, ¿entendés lo que digo? Entonces... Ahora, hay algo que contás, estamos con Fernández... Es peligroso, es peligroso. Claro, hay algo que contás que tiene que ver con tu forma de vida, una cosmovisión de la vida que está rodeada de peligros. Pero evidentemente... No, la vida es peligrosa. La vida es peligrosa, por supuesto, pero... Alejandro Sanz lo escribió en la canción. Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. ¿Te gusta Alejandro Sanz? Sí, hay temas que me encantan. No es un artista que lo escucho todos los días, pero me parece un grosso, chaval. Mirá, ¿cantarías algún tema de él alguna vez? Sí. ¿Cuál te gusta para cantar? Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Ahí está, me lo diste vos recién. Mirá que bien. Me preguntaste una cosa y ahí está. Ahí está el futuro cover de... Eso que gracias, porque vos hiciste varios covers. Te gusta hacer covers. Así que el próximo... Sí, me gustaría hacer un disco... Eso me gustaría hacer un disco con guitarras y violines y no sé qué. En un momento tenía un proyecto que era hacer un disco en homenaje a Nino Bravo, que se llama... ¿Sabes cómo se llama? ¿Cuál? Y si me lo caga alguno, no sean hijos de puta. Es a Nino. A Nino. A Nino. A Nino. Pero después lo extendí y a mí me gustaría hacer como un disco que tenga una canción de Julio Iglesias, una de... Me encantaría que hagas eso. ¿Entendés? Una de Nino Bravo, una de Sandro, una de Sergio Dennis, ¿entendés? Una de Cristian Castro. ¿Hazé eso ya? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y lo que pasa es que no tengo mucho tiempo ahora. Sería espectacular que hagas un disco así. No, pero lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y sí, estaría buenísimo. Sí, sí. Lo que pasa es que quiero hacer eso, que quiero tener una orquesta de tango, que son todos los catupecu, más Mariano Mancela y un par de músicos más, amigos, ¿entendés? Una orquesta de tango y yo canto también. Eso lo quiero hacer para ir a tocar a Japón. Porque viste que van todos a Japón a cantar tango y todos me dicen, ¿cómo no? Yo canto tango y me vuelvo loco. Entonces quiero ir a Japón, pero con el tango. ¿Hay algo que escuches que uno dice, no me lo imagino a Fer Rubías escuchando esto? Sí, una vez en una entrevista me preguntaron, che, ¿alguna cosa como que prohibida? El libro prohibido no tengo nada porque es música. A mí no me gusta eso, claro. A mí tampoco me gusta eso. No, pero tengo cosas. Cosas que uno no se imagina que vos podés escuchar. Un disco que le recomiendo a la gente que es fascinante es de un tipo que nadie diría, che, Fer, escucha esto. No es que lo escucho, pero ¿cómo se llama este tipo? El que ha cantado, con voz disfónica tipo Brian Adams, pero que antes era un rubio de pelo largo que cantaba... No, Esteban. You don't know what it's like... ¿Cómo se llama este tipo? ¿Quién es? Que era amigo de Gabriela Sabatini, se hizo amigo de Gabriela Sabatini. Pará, escuchá. El disco que voy a recomendar se llama My Secret Passion. Busquemos, chicos. Buscá My Secret Passion. Eso, fijémonos. En Spotify. Buscalo ahí. ¿Cómo se llama este tipo? Ahí lo van a tirar. No, para mucha gente, la mayoría que no lo escucha es un grasa total, pero tiene una voz increíble y ese disco a mí me voló la cabeza. Primero me voló cantando... To love somebody. ¿Cómo se llama este tipo? No, no, te lo digo. Hay gente que ni va a saber quién es porque los chicos jóvenes no saben ni quién es, pero... ¿Cómo se llama? My Secret Passion. Fíjate en Spotify. Claro, busquen My Secret Passion y ahí le vas a dar quién es... Bueno, ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? My Secret... Passion. Passion. Bueno, este disco que ahora te digo el nombre, es un disco que es todas áreas de ópera. Entonces, como mi papá, yo escuchaba Pavarotti, Caruso, cosas en mi casa por mi papá, de música clásica y ópera y qué sé yo, entonces... ¿Michael Bolton? ¡Michael Bolton! Ahí está, Michael Bolton. Bueno, ese disco, My Secret Passion, lo recomiendo, tiene una versión de Nesundorma. Nesundorma, Nesundorma. Tu purio príncipe... Bueno, ese disco tiene un área de ópera, de la ópera Ida, ¿viste? Unas cosas que vos decís, mirá lo que canta este animal y las versiones... Las versiones tienen un poco de teclados medios grasas, no sé qué, pero está buenísimo ese disco. Y ese disco, por ejemplo, en una época lo escuché mucho, me gustó. Pero tengo un montón de cosas. Esto que estamos escuchando. Sí. A mí Sergio Dennis me encanta. ¿Vos sabés que me enteré una cosa con Sergio Dennis? A ver. Va, pero mirá, ponén Nesundorma, ¿lo tenés? Es este, es este, escuchá. Ahí está. A ver. Escuchá. Terrible, boludo. Me encanta. Bueno. Me encanta. Terrible. No, vos sabés que con Sergio Dennis me enteré una cosa muy loca. A ver. Bueno, yo tengo una muy amiga, ¿viste? Que es hermana de la hija de Sergio Dennis, ¿viste? Uh-huh. Este... Y me emociono, ¿viste? Y yo tengo una foto que cuando falleció, no, cuando pasó el accidente yo puse esa foto. ¿El accidente de? ¿De Sergio Dennis? De Sergio Dennis. Sí. Que mi cara en esa, si buscás en Instagram está, está arrobaferruidias, ok, busquen ahí a los que están escuchando y hay una foto que está muy atrás, que es una foto mía, hace un jovencísimo Fernando Ruiz Díaz en una entrega de Los Gardel y un amigo mío, Juan Pedro Zambón, un hermano mío, estaba como a unas filas y me ve, porque no sé quién me lo presentó, yo dije, uh, está Sergio Dennis, boludo. Y me lo presentó, yo estaba re emocionado y se ve en la cosa, yo estoy medio mirando para abajo. Como veo vergüenza. No, no, porque él me tira a la mejor. Claro. Y me dice, me encanta tu música, viste como hablaba él, que era todo un dandy. Me encanta tu música, y no sé qué, y me hablaba de Catupeco y yo me volvía loco. Y entonces, bueno, y yo dije, bueno, hagamos algo. Y vos sabés que la hija le cuenta a mi amiga Mechi, Mechi del Campo, porque es la hermana de Patito del Campo, el dueño de Carnal, viste, el bar Carnal. El bar, que está acá, una cuadra. Claro, una cuadra, exacto. Y Mechi me cuenta, y me lo cuenta la hija después, porque, este, Barbie Hoffman, que el padre le había dicho que quería grabar algo conmigo. No, mirá que hubiera estado. No, hubiera sido increíble. Vos con Sergio, vení, me vuelvo. No, Sergio es increíble. Sergio, Sandro, acá tenemos unos valores del pop que son como, bueno, como Nino Bravo, viste, esas cosas así que, que no son la muy, Julia Iglesias con Julio, escuchame, cuando dice, me olvidé, de vivir y tenía 20 años. Escúchame, la M de Julio, la M, de tanto correr por la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive en momentos, de tanto gritarle canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, algo así. Dice que yo, me olvidé, me olvidé de vivir, no, boludo, Julio es, pero pasa que, yo vengo de una cosa que, automáticamente supe que tenés que dejar los prejuicios, porque cuando vos pertenecés a una cosa, y sos rockero, sos trapero, sos reggae, sos prejuicioso, son los humanos somos prejuiciosos de por sí, el que dice que no es una mentira total, porque prejuzgamos. Totalmente, bueno, pero vos dejaste bastante eso, sobre todo vinculado con el arte. Olvidate, escuchá, cuando yo empecé con Catupecu, una cosa muy loca, que ahora parece normal, pero era, che, Fer, viste que habla en las notas que escucha Soda Stereo, ahora, viste, con Gustavo y con toda la cosa, Soda, pero los únicos dos que declarábamos que nos gustaba Soda Stereo, éramos, Gaby era más pendejo, pero lo que me daban bola era que decía Fernando, que era el cantante, entendés, Gaby también, era un tipo muy amplio, pero era Fernando Ruiz Díaz, y al tiempo, salió que el baterista animal le gustaba Soda Stereo, claro, y lo señalaban, a ellos les gusta Soda Stereo, claro, claro, no, 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 el tipo, viste, dicen las notas, salió en la marja y dice que le gusta Soda Stereo, ¿entendés? ¿Qué te quiero decir? Entonces, bueno, yo vengo en un momento que el rock era totalmente prejuicioso, mal, ¿viste? Estamos con Fer Ruiz Díaz, Fer, ahora se viene un evento importante porque el 24 de junio está en el Movistar Arena, con Catupecu Machu, y después hace una, bueno, van a tocar a Paraguay, que está agotado ya, y después van a estar también. Al Club Paraguay en el Córdoba. No, está agotado, agregamos otra función. Ah, la del primero de julio. La del primero de julio agregamos, después Rosario, en Córdoba, perdóname, claro, en Córdoba, en Córdoba la semana siguiente del Movistar Arena. Claro, porque es el primero de julio, que es la que todavía hay, y el 30 de junio. Hay una segunda función que agregamos, y después está, a la otra semana Rosario, y después nos vamos a Europa. Rosario. Pero ahora tengo en la cabeza el Movistar Arena, que es un hermoso, vos sabés que yo flasheé de tocar ahí, porque bueno, claramente se sabe que estoy muy contento con esta reencarnación de Catupecu, totalmente inesperada para mí. Realmente siento que estamos tocando los cinco con Gaby juntos, y todos tenemos claro los cuatro, que nos juntó Gaby, por un montón de cosas que nos pasaron. Ahí flasheé cuando fui a cantar con Soda, viste que fui con Soda al Movistar Arena, que hicieron el último show de la gira, Gracias Totales, y dije, che, mirá lo que se te ha traído, qué hermoso. Ah, entiendo lo que me dicen la gente, y bueno, entonces hicimos un Obras a fin del año que viene, para celebrar esto, y dijimos, vamos a hacer un Movistar Arena. Qué golazo, el 24 de junio van a estar ahí. Pasa a venir, me imagino. ¿Sabés que me quiero morir? ¿No estás? No estoy. ¿Dónde te vas? Bueno, te vas a algo lindo. o sea, exageré con lo que me quiero morir, pero la verdad que me hubiera encantado estar, sí, tenía muchas ganas. ¿Dónde te vas a morir? Yo lo fui a ver al exterior. Al exterior, ah, no querés decir a Miami, hijo de puta. Me voy a Miami, no mentira, voy a Estados Unidos, a Nueva York hoy. Y bueno, está buenísimo. Claro, lo que pasa es que vos sos, vos sos como más radical en un montón de cosas, te cuesta decir que vas a Nueva York, yo tengo que ir a Nueva York. ¿Qué no, hijo de puta? Decís, me voy al exterior. En la vida de Instagram, y tú te voy a poner... Pero bueno, sobra Ancatelli, porque Ancatelli, claro, boludo, después se va, voy a poner arroba iglesiasdiego, arroba iglesiasdiego. no tengo nada contra Ancatelli, pero viste que el chabón se va a Miami y lo reputea. Escuchame esto, voy a poner arroba iglesiasdiego, abajo voy a poner desnudo cuidado. Desnudo cuidado. No, yo lo fui a ver a Obras, cuando hicieron el Obras a la de la vuelta. Sí, ya sé que estuviste, sí, si te vi cuando salí. Claro. Cuando salí que me... Estabas muy emocionado. Yo estaba llorando, boludo, fue terrible. Imagínate volver a Obras. Encima había ganado Argentina y yo estaba viendo el partido. Probamos sonido. Ah, fue el día de la semifinal. La prueba de sonido más temprana de mi vida. Tres y media de la tarde, vamos, terminemos, que empezaba el partido. Y lo vimos en la pantalla gigante. ¿Sabes lo que era para mí estar viendo a donde tocamos por primera vez? El único sueño que tuve en mi vida, realmente, era tocar ahí. Porque a Nueva York fuimos a tocar y cuando fuimos dije, bueno, viejo, era tu sueño. Porque él decía, Catupecu va a tocar en Nueva York. Fuimos en el 2005, en la época de Magia Veneno. Ahí arrancamos a tocar en Nueva York, pero era más... Mi papá me dijo, van a tocar en Nueva York. Y yo dije, no, papi, que está loco. Bueno, después pasó. Pero mi único sueño era tocar en obras. Entonces, imagínate que yo estaba viendo ahora dos baterías que una tenía el símbolo de Bantra y otra el símbolo de Catupecu. Y la batería de April estaba en el mismo lugar que había estado, al costado, desplazada, como la habíamos puesto. Y yo estaba viendo a Argentina ganando con Messi ahí y después encima tocamos en obra con Argentina, que había ganado. Estaba espectacular. Fue un día muy mágico. Y salí vos, estabas ahí parado, me acuerdo. Sí. Y yo tenía que salir corriendo porque se arma un quilombo. Sí, sí, sí. Que me acuerdo que le dije, pará, al auto y la gente saludé. Que después al final no hicimos nada porque no me acuerdo. Me fui a mi casa. Recuerden, en el Movistar Arena el 24 de junio está Catupecu y si no en Córdoba el 1 de julio en el Club Paraguay y si no el 7 de julio en la Sala de las Artes está Catupecu y en Europa también que acá debe haber gente de Europa escuchando. Berlín el 23 del 10, Barcelona el 25 del 10, Valencia el 26 del 10 y Madrid el 29 del 10. Fer, nos tenemos que despedir. ¿Se termina el programa? ¿Por qué? ¿Se termina? Se termina. Sí, se termina el programa. Puta madre, ¿no le podés robar un poco al otro programa? Va a una tanda, a una tanda larga ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí. Che, nunca nos alcanza el tiempo a nosotros. Nunca. Yo quería llegar un poco más temprano pero estaba, viste, la verdad me encontré en el bar este que ando era M Street antes, viste, estaba ahí y estábamos con Mery Nolte con la jefe de Benz y llegaba Mariela Custodio que está con la producción por parte de Popar y empezamos a hablar cosas. Qué raro que vos te hayas colgado hablando. No, pero hablando cosas, pero yo sé que siempre estoy haciendo. Sí, ya sé. Bueno, pero conocí uno que llega más tarde que yo que es Zeta Bocio. Ah, bueno, terrible. Llegaste tarde, llegaste bien. No, llegué bien, llegué. Llegaste 15. Zeta un día le dice al manager, le dice, estábamos en la sala y tenía que ir a hablar un programa cuando hacían Rock and Pop un programa y le dice al manager cuando tocaba con nosotros en Catupecu y le dice, ¿a dónde estás? Y le dice, yo estoy siempre saliendo o llegando. Me gusta esa definición y con esa cerramos. Fer Ruiz Díaz, es un placer que haya venido. ¿cómo la pasaste? Dale, gracias. Espectacular, siempre con voces, es alucinante. Le recomiendo a la gente que vea, ¿cómo se llamaba el programa? El viaje. El viaje, que pongan en YouTube el viaje a Fernando Ruiz Díaz, Diego Iglesias y esa entrevista fue muy emocionante. Fue muy linda, a mí me encantó también. Fer, ha sido un placer y gracias por haber venido. Gracias, gracias, vamos, radio con vos, amigo. Radio con vos, amiga, amigue 89.9. Amigos y amigas, nos volvemos a encontrar el día viernes, mañana de 16 horas, acá el mejor país del mundo y recuerden que esto también pasará. ¡Hasta luego! Usted acaba de disfrutar de un programa fantástico. No duden en regresar.